¿Qué balance hacen de la participación como representante de la Unión Industrial de la provincia en este acto? Y sobre todo con este anuncio, ¿cómo impacta teniendo en cuenta lo que es la economía actual? Bueno, fue un acto, digamos, realmente bastante importante. Que el presidente acompañe la Federación de la Industria para nosotros es muy importante. Fue un acto breve porque, bueno, fue las palabras de nuestro presidente Funerio de Rioja y después habló el presidente de la República, tuvo un discurso, como es habitual en él, duro, digamos, sin buscar, digamos, halagar a quien lo está escuchando, sino diciendo las cosas que él tiene que decir. El único gobierno que prometió la baja de impuestos, no solo el impuesto inflacionario, que por ahí alguno no piensa que es un impuesto, pero la inflación termina siendo un impuesto que le pega a la gente más humilde, sino también el tema de la baja del impuesto país, que está en este primer escalón a partir de hoy, y desde diciembre, bueno, para el año que viene ya el consenso de eliminarlo, que es muy bueno, es muy importante, obviamente desde el sector industrial nos genera cierta preocupación en cuanto a que, bueno, al no haber un impuesto hacia las importaciones, hace que bajen los precios, con lo cual haya que, digamos, poder haber una competencia desleal con productos de otras partes del mundo que no tienen la carga impositiva que tenemos en la Argentina, ese fue un tema que se conversó, que lo conversó, bueno, que lo dijo en el discurso Funerio de Rioja y que permanentemente estamos conversando nosotros, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, el hecho de que todos queremos competir, todos sabemos que la competencia y las economías abiertas son las que generan riqueza y son las que generan, son las que tienen, digamos, menores índices de pobreza, los países cerrados son los que tienen altos índices de pobreza como Argentina, pero que para competir necesitamos una cancha equilibrada.